¿Cuáles son las técnicas ómicas? Las técnicas ómicas son unas nuevas aproximaciones experimentales que se están utilizando para caracterizar de manera mucho más precisa a los pacientes y el reto ahora es combinar todas esas ómicas en lo que se denomina las multiómicas. De manera que en la conferencia que vamos a tener hoy vamos a conocer cuáles son las novedades en la integración de todas estas técnicas ómicas para sacar información relativa a los pacientes. Pues el endocrino debe jugar un papel esencial porque las patologías endocrinas o las enfermedades endocrinas son especialmente complejas, multifactoriales y toda esta integración de técnicas ómicas nos van a permitir caracterizar mucho mejor a los pacientes que se ven en la especialidad de endocrino y poder identificar nuevos biomarcadores para el diagnóstico, para el tratamiento o para el pronóstico de estos pacientes.